Claro, la música es poesía y como se celebra Carlos Vives como la persona del año, teníamos que preguntarle a todos los artistas, ¿esta letra es Carlos Vives o Pablo Neruda? ¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? Vives. Carlos Vives, sí, 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 vamos bien. ¿Carlos Vives? Carlos Vives. Para mí Neruda. Carlos Vives. Ah, bueno. La tierra del olvido. Se nerudió. Ese no es Carlos Vives. Sí, sí, es Carlos Vives. Ay, ¿de cuál canción es esa? La tierra del olvido. ¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? A ver, a ver, otra, otra. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. ¿Será Neruda? Neruda también. Ay, no, vas muy bien. Ah, qué bueno. Muy bien. No, eso Carlos Vives. Neruda. ¿Ah, sí? No, porque tenía una cosa esa como musical, ¿viste? De jugar con, pero bueno. Poco, 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 poco. Sí, eso. Ah, Neruda. Neruda también, bueno, vamos. 100%, a ver. Ay, qué difícil. No está la cancioncita, el ritmo, la melodía por ahí. ¿Carlos Vives? Neruda. No, yo no. Hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos. No, fuimos con Pablo. Pablo Neruda también, a ver. Eso es Carlos Vives. Neruda. Ay, qué hija de puta. Ah, eso está difícil. Hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos. Ay, voy a apostar por Vives. Pablo Neruda. Ay, fallé, eso era muy difícil. Podría ser Vives, pero creo que es Neruda. Es Neruda, no puede ser. 100%. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. ¿Cómo se llama el otro man? Pablo Neruda. Pablo Neruda, fuimos. Y me suena más Neruda. Neruda, correcto. Ese suena a Neruda. Neruda también, bueno. Qué bueno. Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Bueno, se parecen bastante, digamos, seamos sinceros, ¿no? Claro, Carlos Vives. Pao, 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 pao. Vives, sin duda. No, eso es Vives. Carlos Vives y fruta fresca. Lleva, llévame en tu bicicleta. Difícilísimo. Ese no es Carlos Vives, mentira, sí, ese Carlos Vives, eso no lo puedo fallar. No me hablaste nunca de la bicicleta, pero está bien. Sabes, facilita, llévame en tu bicicleta. Claro. Espero que sea lleva, llévame en tu bicicleta, para que sea fácil. Si todos dicen que no estás haciendo. Pero bueno, no hay nada fácil en la vida. Ey, lo quiero.